Grand Theft Auto es un videojuego para plataformas como Xbox 360, PlayStation y Windows. Es un videojuego que gira totalmente alrededor de violencia, drogas, alcohol y crímenes. Este es un videojuego solo para adultos. Nuestro equipo editorial ha determinado que no es recomendable para niños ni jovencitos porque desde el primer momento todos los mensajes son negativos y violentos. En Grand Theft Auto los jugadores son criminales que solo piensan en ellos y en lograr lo que quieren aunque eso signifique matar a policías y civiles por igual, consumir drogas y alcohol y tratar a las mujeres de forma violenta e irrespetuosa. La quinta versión pone en el escenario a tres criminales en la ciudad de Los Santos, una recreación de Los Ángeles. Desde el punto de vista técnico y de diseño, esta versión tiene altos niveles de calidad pero todo queda opacado por la violencia brutal a través de todo el juego. Las familias pueden conversar acerca de la violencia en los medios y cómo la violencia afecta la conducta de quienes juegan estos videojuegos. Antes de comprar cualquier videojuego y llevarlo a tu casa, asegúrate de investigar de qué se trata y qué mensajes comparte el videojuego. Puedes encontrar muchas reseñas en el sitio de internet de Common Sense Media para que tomes decisiones bien informadas. Que tengan todos un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!